Ricardo Morco, Presidente del Consejo Deliberante, una actividad muy interesante. Ayer fue el día de la donación de sangre voluntaria y hoy con esta acción. Sí, ya como llevamos varias jornadas como esta organizadas con el Consejo Deliberante, el área de desarrollo social del municipio, distintas instituciones que colaboran también con esto. Y bueno, es muy importante, como siempre decimos, la donación de sangre. La gente del Centro Regional de Hemoterapia, también muy contento porque todas las convocatorias que hemos tenido han sido con la capacidad máxima que tienen ellos de almacenamiento, se han cubierto todas las expectativas y hoy no es un día diferente. Bueno, con el aporte también del Instituto Universitario de Seguridad Pública, que convoca a sus cadetes y siempre participan, la comunidad. Bueno, creo que se está logrando lo más importante que es concientizar a la comunidad de lo importante que es la donación de sangre. Recién hablábamos con Susana, que es una ferviente luchadora justamente de esto, que cuando se comenzó, todos sabemos la importancia de donar sangre, ¿no? Pero cuando vemos este tipo de actividad que se hacen constantemente, prácticamente en forma mensual, se toma una conciencia distinta, es como que, bueno, vamos, a ver, donemos, vamos. Así es, sí, sí, por eso te digo, con instituciones escolares que también sé que se están sumando, bueno, nosotros en el Centro Universitario hace poquito hicimos allá también otra convocatoria y como vos decís, periódicamente la Municipalidad de Junín en sus distintos lugares está haciendo esto, que es muy importante y, bueno, para nosotros es una satisfacción la respuesta de la gente, ¿no? Inclusive nuestros empleados, muchos de ellos ya nos preguntan cuándo hacemos la próxima, porque, bueno, hay mucha gente que, aunque no lo creamos, está siempre predispuesta a la donación de sangre. ¿Mensaje? Ah, bueno, que esto es un acto de solidaridad con el prójimo. Creo que la pandemia también nos ayudó un poco a mirar un poco más al prójimo en las cosas difíciles, en las cuestiones de salud y donar sangre sabemos que es darle un poco de vida a un prójimo que lo está necesitando, así que eso es muy importante, la concientización que estamos logrando.